Agosto 1 de 1968 Mientras el rector Javier Barros Sierra hablaba después de la manifestación que encabezó hoy, la radio difundió un discurso que el presidente Díaz Ordaz pronunció a mediodía en Guadalajara y en el que se refirió brevemente a los sucesos sangrientos de estos días. En un banquete Díaz Ordaz dijo Está atendida la mano de un hombre que ha demostrado que sabe ser leal. Los mexicanos dirán si se queda atendida en el aire o se ve acompañada por millones de manos que quieren restablecer la paz y la tranquilidad de las conciencias. Estoy entre los mexicanos a quienes más les haya herido la pérdida transitoria de la tranquilidad por algaradas sin importancia. A mí me ha dolido en el alma que se hayan suscitado esos deplorables y bochornosos acontecimientos. Eran casi las 7 pm y concluía en el Distrito Federal la protesta que encabezó Javier Barros Sierra. Comenzó con una marcha de más de 100.000 personas, alumnos y maestros de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, Chapingo y la Normal, que salió de la explanada de rectoría a las 4 y media de la tarde. Antes de iniciar el recorrido, el rector dijo Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública. Será también la demanda de exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. La cesación de las represiones será también para nosotros un motivo de satisfacción y orgullo que estudiantes y maestros del Instituto Politécnico Nacional, codo con codo, como hermanos nuestros, nos acompañen en esta manifestación. Sin ánimo de exagerar, podemos decir que se juegan en esta jornada no solo los destinos de la universidad y del Politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables para el pueblo de México. En la medida en que sepamos demostrar que podemos actuar con energía, pero siempre dentro del marco de la ley, tantas veces violada, pero no por nosotros, afianzaremos no solo la autonomía, las libertades de nuestras casas de estudios superiores, sino que contribuiremos fundamentalmente a las causas libertarias de México. La manifestación debió ir de Ciudad Universitaria al Zócalo, pero desde temprano tanques y transportes militares y policíacos se estacionaron en casi todo el itinerario previsto, que finalmente se redujo hasta Insurgentes y Félix Cuevas, donde un enorme grupo de estudiantes delimitó la zona libre. Se volvió a Ciudad Universitaria por las avenidas Coyoacán y Universidad. Los transeuntes expresaron adhesión a los manifestantes. En el mítin de clausura, precisamente cuando el discurso de Díaz Ordaz salía al aire por la radio, el rector volvió a tomar la palabra. Hemos expresado, no solo ante nuestro pueblo, ante todo el mundo, que nuestras altas instituciones de educación superior son capaces de autogobernarse, de decidir sus destinos, de trabajar por el desarrollo justiciero del país en una forma en que se responde a los esfuerzos que el pueblo de México hace para sostener nuestras instituciones. Pero hemos demostrado la fuerza que tiene el uso de las vías de razón y de ley sin menos cabo de la energía con que hay que sostener nuestras convicciones más arraigadas. Por eso, nuestra lucha en adelante se desarrollará en nuestras asambleas, en nuestros mítines, en nuestras aulas, en nuestros laboratorios, trabajando, como siempre, por el progreso de México. Señores, ya no puedo agregar sino esto. ¡Viva nuestra universidad! ¡Viva! ¡Viva el Politécnico! ¡Viva! ¡Viva las instituciones hermanas! ¡Viva! Pero por encima de todo, ¡Viva México! ¡Viva! Quiero decir que seguiremos incansablemente en la lucha por la libertad de todos nuestros compañeros presos. ¡Viva! La jornada concluyó con un minuto de silencio a la memoria de los mártires del 26 de julio. El rector Barrosierra hizo ondear la bandera y todos entonaron el himno nacional. El licenciado José Rojo Coronado denunció ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los delitos que, aseguró, cometieron Luis Echeverría, Marcelino García Barragán, Alfonso Corona del Rosal, los procuradores de la República y del Distrito Federal y el jefe de la Policía Capitalina. Afirmó que fueron violados los artículos constitucionales 129, que determina que en tiempos de paz el Ejército sólo puede ejercer la disciplina militar, y 29, que establece que sólo el presidente, con aprobación del Congreso, puede suspender las garantías ciudadanas. En asamblea de profesores del Instituto Politécnico Nacional, a que asistieron alumnos, La Delegación 10 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y el director Guillermo Macieux, se acordó coordinar actividades con los maestros de la Universidad Nacional para actuar conjuntamente en el movimiento y orientar a los mexicanos, pues la prensa, la radio y la televisión, se enfatizó, desvirtúan la información y los engañan. Esta asamblea decidió hacer suyo el pliego petitorio estudiantil. El doctor Macieux dijo, Entre tanto, los maestros de la Escuela Nacional de Economía se solidarizaron con el rector Barrosierra y con los demás universitarios que defienden la autonomía. Los profesores de la Escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes denunciaron el allanamiento de sus locales y los insultos, las humillaciones y las difamaciones sufridos por los estudiantes, maestros y administrativos indefensos a manos del ejército y los granaderos armados, pertrechados para combatir y azuzando perros. La comunidad de esta escuela acusó a sus agresores de allanamiento, ofensa, abuso de autoridad, ultraje de persona, secuestro y atropello de la fuerza pública a una institución cultural. El Comité Mexicano de Solidaridad con Vietnam protestó ante el presidente Díaz Ordaz por la detención de su secretario general, licenciado Adolfo Mejía, y de su vocal, el ingeniero Salvador Sáenz Nieves. Juan Manuel Gómez Gutiérrez, defensor de Gerardo Unzueta, Arturo Ortiz, Rubén Valdespino y Roberto Miñón, denunció el asalto de su despacho por agentes de seguridad y de la judicial. Así fue este día, 1 de agosto de 1968. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!